Hermosos los chicos de Pampa y Cielo de Martín Coronado, los felicitamos desde acá a los profesores por hacer de estos chicos un arte hermoso que queremos que sigan, que los chicos no dejen de bailar nuestra canción, nuestro baile autóctono y que realmente lo hacen con tanto gusto. Había un chiquitín muy bárbaro que hacía las cosas maravillosas y realmente como ese nenito y como todas las chicas que estaban participando de este ballet, los felicitamos, éxitos y ojalá que sigan aún siendo grande. Mira usted lo que pasó el otro día en el centro de jubilados, la gente mayor bailaba y eso es muy bueno y hace muy bien a la salud y a la mente y a la argentinidad en particular. ¡Gracias! 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 Si el rico no le da nada, búsqueda al propio clave de Vicente Busca. Aquí se acaba la jornada, aquí se acaba la jornada. Aquí se acaba la jornada, aquí se acaba la jornada. Si el rico no le da nada, búsqueda al propio clave de Vicente Busca. Aquí se acaba la jornada. Aquí se acaba la jornada.